Nacional, España. Reflexión de Monseñor Arguello sobre la situación de España. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, ante la más que posible aprobación de una ley de amnistía que deja impune el golpe de estado de los secesionistas catalanes de octubre del 2017, ha hecho una reflexión de carácter moral, espiritual y cultural sobre la situación en España. Durante la presentación de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, el arzobispo ha subrayado que lo que se está viviendo estas semanas en España en el ámbito político termina siendo la expresión de algunas corrientes culturales de fondo que hemos venido abonando en las últimas décadas. Un elogio desmedido de la autonomía a todos los niveles, un elogio del individualismo con una pérdida de valoración de los vínculos que acontece en lo personal, en lo familiar y en lo social. Luis Arguello ha asegurado que los que considera los cuatro pilares en los que se basa la convivencia, la libertad, igualdad, solidaridad y la seguridad jurídica, están en entredicho y a partir de allí no es extraño que haya una preocupación en diversos sectores de la vida pública española. Asimismo, Arguello ha afirmado que es importante que los ciudadanos tomen conciencia de la responsabilidad democrática, que expresen sus opiniones y que lo hagan con verdad y firmeza, pero nunca dejándonos arrastrar por emociones que dan pie en el río revuelto a ganancia de pescadores a los que la violencia y el caos les interesa.